Tu mundo no es real, admítelo, ya no puedes creer en una sola realidad, así que elige, elige venir aquí, elige venir. Son las dos de la mañana, con insomnio aquí en mi cama, mi única amiga es mi almohada y mi alcoba desolada, mi consuelo es poder verte y al instante besarte, todo de mi platicarte antes de que despiertes. Los dos en la luna, como tú ninguna, tú eres mi fortuna, adicto como Zuna. Porque tú eres un sueño, y no quiero despertar, contigo siento que le voy, sin tener que ser verdad. Y aquí normalmente paso mi día, alejado del mundo y círculo crecía, no importa que hagan, no hay alegría, estoy incompleto con alma vacía, quisiera encontrar a mi alma gemela, un gran amor de la vieja escuela, otra mi ficción de telenovela, dime y te busco como postuluela. Paso y te recojo en el rojo, dime lo que quieras cumplir en tu antojo, tú sabes que entre mil solo a ti te escojo, y un simple beso tuyo ahí me sonrojo. Suave, paso por paso vamos lento, mientras vamos disfrutando del procedimiento, déjate llevar del sol, del agua y del viento, y tranqui que por ti a cualquiera me enfrento. Porque tú eres un sueño, y no quiero despertar, contigo siento que le voy, sin tener que ser verdad. Y ven, 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 pégate bebé, y no dejes que esto acabe mujer, ven, 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 acércate ley, bailemos hasta la aceita. Y ven, 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 pégate bebé, y no dejes que esto acabe mujer, ven, 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 acércate ley, bailemos hasta la aceita. Lo mejor es lo mejor es pa'l mundo entero, pa'l mundo, pa'l mundo, pa'l mundo entero. Jami Music, Ocean Music, Jami Music, Ocean Music, OK?